¡Heidi! ¡Heidi! Oye, Beto, ¿y si vamos a la policía? Señor, cuida a mi hija que no le pase nada malo. ¡Heidi! 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 ¿Ya estás mejor? Sí, sí, ya. Ya estoy mejor, pero como ustedes dicen, pude haber estado peor, ¿me entiendo? Eso sí es la plena, oye. Siempre se puede estar peor. Puedes morirte aquí hecho así, no sé, hueso allá en esa esquina. Puedes nunca volver a ver conmigo. Aguanta, oye, bájale la mala energía. ¿No es que me lo vas a poner mal otra vez? Sí, sí, la plena tiene razón, wey Patucho. Ya, dale suave. Sí sabes, nosotros, wey Patucho y yo siempre vamos a atrapar a apoyarte, wey. Sí, wey. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya, hazte para allá, wey! Aguanta que me vas a romper una costilla, wey. Pero la plena, la plena, de corazón quiero decirles. Nunca he conocido gente tan real hasta la muerte como ustedes. Después de todo, mi estadía aquí no ha sido tan turra. Casiña, yo te tenemos buenas noticias. ¡Te vamos a sacar de aquí! Así es, ya has aprendido la lección, así que es hora de que salgas. Así es, señor Pincai. Es cuestión de segundos para que usted salga de esa cárcel y disfrute su libertad. ¿Qué? Habla bien, veterano. ¿Cómo es esa vaina, Betch? ¿Cómo que cómo es esa vaina? Que ya, pues, te digo acá para sacarte de aquí. Eso es todo. ¿Y a ti quién te ha dicho que yo quiera salir de aquí, wey? Yo le prometí a mis llaves que íbamos a estar hasta las últimas consecuencias juntos. Prager, ¿es en serio, Prager? ¿Qué te pasa, flacucheto? No le entiendo. ¿Qué le pasa? A ver, me estás diciendo que no te quieres ir. ¡No! Wey. ¡Que salgas, te digo! Wey, 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 wey. Guarda eso, veterano, me hace quedar envergüenza frente a mis panas carceleros. ¡Ah! Ellos a mí no me lleven las contrarias. Por eso traje a Sandro. ¡Pedre, pedre! Ay, 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 ay! Che, 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 no me pegues de mí. Yo soy súper chico. Perdón ca. ¿Pero para qué mete la mano usted ahí? Súper chico, ese no es de Superman, pero terrísimo. No, no, no. Él es chulito, es súper bombillo. Sí, porque soy el melexista. Bueno, bueno, ya más claro. Yo no me voy y punto. ¿Cómo que no te vas? No, ahora sí. Guardia. Áblale, háblale acá para sacar a ese muchacho. ¡No, no, 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 Karen! Ahora va. Dele, dele, ya, dele. Ay, Julieta. Ay, Alexander. No me hagas esto tan difícil. Rechazado una vez más. Alexander, Alexander. ¿Estás ocupado? No, no. ¿Qué pasó? ¿Te puedo ayudar con algo? No, no. Más bien, yo puedo ayudarte a ti. Pasa que faltaba un accesorio para las píramelas y te lo traje. Ah, bueno, muchas gracias. Sí, ya tienes las píramelas completitas. Sí. Qué bueno que viniste porque... porque Gus estaba pensando en ti. ¿Qué cosa? ¡Eidy! 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 No, ya, 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 cálmate, oye. Está, 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 está. Mira, tenemos que pensar con cabeza fría. Así no podemos imaginar dónde es que está. ¿Cómo quieres que me calme? Te dije, cuida a la bebé y la perdiste. Si no la encuentro, vas a tener problemas conmigo. Ya, no le va a pasar nada. De seguro ya mismo aparece, ya. Claro, como tú no tienes hijos, uno sabe lo que se siente. Sabes que tu grosería está de más, ¿verdad? Me estás haciendo sentir muy mal. Se siente feo, ¿no? ¡Eidy! 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 Es raro. Como estando cerca de la muerte, te das cuenta de lo frágil que puede ser el ser humano. El temor a la muerte muchas veces nos hace apreciar mucho más la vida. Más a los nuestros. El cáncer de seno es un mal. Es un mal que nos afecta a todas. Si sientes alguna molestia, alguna protuberancia, acude al médico. Solo ellos sabrán ayudarte como lo hicieron conmigo. Recuerda, tú no estás sola. Todas estamos juntas en eso. La prevención es nuestra mejor arma. Porque toda enfermedad puede ser curada si es tratada a tiempo. No tengan miedo. Tócate. Y salva tu vida. Yo empecé hoy. Y no voy a parar hasta que todas las mujeres tengan las herramientas necesarias para que luchen contra esta terrible enfermedad. Y tú, me acompañas. Tú. Aplausos. Aplausos. Paul. Dime. Me voy. A ver, no. No, no. Julieta, mira. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vas a coger ese bolso Y vas a botar todas esas botellas que están ahí ¿Ah? Guárdalas, bótalas, quémalas Lo que sea, lo que sea necesario Nada de eso tiene sentido, Pablo No, sí lo tiene Sí lo tiene porque yo no quiero que te vayas Julieta, por Dios Solo quiero ganarme tu confianza Somos hermanos Somos familia, aquí tienes todo Yo voy a cuidar de ti y de mis sobrinos Por favor No te vayas Déjame ser Déjame ser una parte importante En esta etapa de tu vida Por favor, hermana ¡Heidi! Beto, yo sé dónde puede estar Heidi Mira, si me vas a hacer perder el tiempo Mejor regresa hasta la villa Mira, si quieres, sígueme Pues te vale que aparezca Dí que sí Está bien Me quedo Eso Muy bien Te prometo que A partir de ahora Todo va a ser diferente Gracias, Pablo Ahora solo tengo un problema ¿Cuál es ese problema? No tengo ropa Ah, no Pensé que era otra cosa Si es por la ropa no hay problema Porque ya mandé a comprarte una Ahora Si hay algo que te gusta Pues bien Y si hay algo que no te Que no te gusta Pues lo mandamos a cambiar Y no pasa nada No es eso Es que No me agrada la idea De que me estés comprando cosas Julieta, por Dios No me hables así Solo estoy ayudándote Nada más Sentí la necesidad de hacerlo Permíteme hacerlo solo No sé Solo hasta que Consigas otro trabajo O tengas un lugar donde ir Sí Sí, tienes razón Pero Por favor Ayúdame todo lo que quieras Pero no me compres cosas No me gustan No me haces sentir bien Ok Te doy mi palabra Así va a ser Y si me llevo a pasar con algo Pues tú me tienes que avisar Está bien Trato hecho Trato hecho ¡Heidi! 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 ¡Papi! ¡Heidi! ¡Uy! Mi amor Mi vida Mi amor, estás bien ¿Dónde estabas mi amor? Estaba con doña Bella Mi vida Siempre un adulto Te tiene que acompañar Pero es que estaba regalando dulces ricos Sí, pero tú estabas conmigo Debiste haberme esperado O besado Estaba muy preocupada por ti Es que me invitó a su casa Y conversamos mucho Lo que pasa es que Ella no tiene ninguna responsabilidad Yo quería un poco de compañía Y... No, tranquila Mira, si hay alguien Que tiene que pedir disculpas Eso soy yo No, no se preocupe No se preocupe Ya la bebé apareció Y bueno, yo creo que No hay ningún problema, ¿no? Sí Ya apareció Eso es lo importante, ¿no? Permiso Gracias Espero no estarte quitando tiempo De tu trabajo No, no, por Dios Si lo que menos quiero saber ahorita Es de trabajo Olvídate Mejor dicho Ya no hablemos de mí Mejor... Mejor cuéntame de ti A ver ¿Quiero saber algo? ¿De mí? Sí Ah... ¿Qué te puedo contar? Bueno, me gusta el helado de frutilla Y si no hay frutilla Pido chocolate ¿Qué tal? ¿Eso es todo? Sí Bueno, creo que es una manera divertida De resumir tu vida ¿Alexander? ¿Alexander, estás bien? Sí, sí Sí, estoy bien Solo... Solo... Estaba pensando en algo ¿Y siempre pones esa cara de niño perdido Cuando piensas en algo? Niño perdido, ¿te parece? Sí Pero ya, dime ¿Qué fue lo que te hizo poner esa cara? Nada Solo estaba tratando de acordarme de algo De un chiste Pero... Ya olvidé En qué parte era Olvídalo Olvídalo, sí ¿No? Entonces la... Gracias Ok, muchas gracias Brittany ¿Por qué te fuiste? La baby iba a contar cómo le fue con Doña Bella ¿Sabías que ir a la casa de Doña Bella Es como ir a la casa del terror? Mi amor, no digas eso O sea, su casa me ponía asustada Pero es muy divertida Bueno, pero... Si tanto te divierte Podría ella ser tu madrastra Pues no ves que ella sí te cuida bien ¿Verdad? No, oye, me da mucho miedo ¿Y no que era divertida? Sí es divertida Pero su casa me da mucho miedo Pero sí te portaste bien, ¿no? Sí, por eso me regaló muchos dulces Así veo que bastante dulce te ha dado ¿Puedo ir a verlos a mi cuarto? Ya, mamá Pero solo tres Tres Nada de ponerse los chicles aquí en los cachetes Porque yo te... Yo ahí ya sé que te los guardo Anda Ahorita Ya paro No, no puedo Porque estoy trabajando ¿Podemos conversar? Mira, tú y yo no tenemos nada de qué hablar En el embarazo los antojos son provocados por la falta de nutrientes Bueno, creo que tengo que prestarle más atención a lo que como por ustedes, bebitos ¿A quién engaño? Yo no puedo estar así No puedo más Hola, Julieta Hola, Paula Por si acaso, ahí... Ahí está la comida Puedes servirte cuando quieras Gracias, ya... Luego lo hago yo Y ahora no estoy bien No quiero nada ¿Por qué? ¿Por qué no estás bien? ¿Pasó algo malo? Paul, no puedo estar así No puedo Me siento inútil No puedo estar encerrada en cuatro paredes Me pongo mal Estoy... Estoy mal A ver, a ver, a ver A ver, a ver No digas eso Piensa... No sé Piensa que son vacaciones Justamente eso Yo nunca he tomado vacaciones Porque no me gusta estar sin hacer nada No, no puedo Esto no es lo mío No soy yo Ya, mira Disculpa que me metas Pero te voy a dar un consejo Yo creo que tú lo que deberías... Paul Ahora no, ya Quiero estar sola Por favor Si no, te molesta Bueno Gracias Dios mío Por todos los días Que me das para compartir Con mi familia Con mis amigos Con mis familiares Gracias Dios mío Por cuidar a todas esas mujeres A todas esas guerreras Que han pasado Por toda esta enfermedad Gracias Dios mío Por cuidarme tanto Y papito Dios De verdad Gracias por dejarme la chanita A mi mamón hachechino Amén Amén Bueno Ni tan sanita Acuérdese lo que dijo el doctor Claro Dijo que pronto podía operarte Para sacarte de hecho Sí O que podía esperar A que la bolita Se disolviera sola Siempre y cuando me tome Todos los medicamentos Como él dijo Bueno mamita Usted va a decidir Si se opera O espera Yo voy a estar con usted En la decisión Que usted tome Ay chiche Gracias mi amor Gracias por estar En estos momentos En que necesité tanto Sabes que es lo más importante En mi vida Chiche Siempre Siempre voy a estar Con Guachito Chiche Con cuidadito Pero chiche ¿Por qué no quiere Que abran los ojos? No, no Que me tropiecen Nada más Cuidadito Ahora sí Ábran los ojitos ¡Sorpresa! Y todo esto Ya mi cumpleaños pasó Pues Pues casi mami No la estamos celebrando Un año más de vida Hable bien No, estamos celebrando A la vida misma mami Porque tú estás aquí Con nosotros Sana y salve Y estamos muy felices ¿Sí o no? Sí Ay chicos Cuanto les agradezco Por todo lo que hacen por mí No, no, no No tiene nada que agradecer Angelina Esto es solamente Un pequeño esto Para devolverle Todo lo que ha hecho Por todos nosotros Sí ¿Saben qué? Vamos a comer Antes que me ponga a llorar Sí Beso 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 Un hermanito Hola 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 Aquí están los panes Para el desayuno A mí me falta un poco Y ya estamos listos Bueno Voy a lavarme las manos ¿Ya? Ya Tengo que Hola Buenas Estoy hablando con la señorita Julieta Carrillo Sí Julieta Carrillo Para servirle La llamamos del edificio Cumbre Usted tiene una entrevista Laboral el día de hoy A las 12 del día En el piso 3 Oficina 5 Entrevista laboral Sí ¿Está interesada? Claro que estoy interesada Disculpe Lo que pasa es que Esto es muy repentino Pero Yo voy a estar ahí A la hora indicada Se lo prometo Muchísimas gracias Ay que bueno Y recuerda señorita Que a veces la suerte Está de un solo lado Hasta luego Maldita Julieta Me las vas a pagar Con sangre ¿Qué pasó? ¿Estás muy emocionada? Me acaban de llamar Para una entrevista De trabajo ¿Entrevista de trabajo? Sí No sé Asumo de ser Algunas de esas carpetas Que repartí Antes de entrar A trabajar al taller A mí Me llamaron Claro Bueno La verdad que es todo Todo muy muy rico Sí rico Ay yo estoy llena Ya no me entra nada Si uno así lleno No gana De hacer es nada Así que Es verdad Ya somos dos También estoy igual No 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 A ver Usted sí Usted tiene que ir a la tienda Abrir y a trabajar ahí No es que darle ser ¿Qué más? Aquí está No, no, no Aquí está la llavecita Ay déme Deme a mí la llave Don Checha Que está que sin ánimo anda No, no Ya la abro yo Ya la abro yo No, no No, no Ya me dijeron a mí Ya voy yo Papi, papi Me ayudas a hacer la tarea Está un poco difícil Está bien Vamos Bueno Si van a abrir la tienda Yo me voy al taller A abrirlo también Permiso Vamos Bueno ya Si todos van a hacer algo Yo también voy a hacer algo Me voy al asadero Mami Bueno, vamos Vamos, mijo ¿También vienes? Sí, sí, sí Vamos Me recogen todo Sí, me mire Yo ya le he ido Oye, veterano La plena Qué belleza Nosotros no tenemos Nada que hacer Eso es una bendición La plena Por Dios Que eres un sinvergüenza Tú, va Oye, ¿por qué? ¿Ahora qué dices? Por lo mismo Que no haces nada Ese es el problema Ya, pues, mijo Ya es hora De que sientes cabeza Después de todo Lo que te ha sucedido Pues la plena Que tú me hablas Así como si me hubiera pasado Un poco de cosas malas Oye ¿Qué no es malo? Primero te divorciaste Has caído preso Y todo producto De ese reggaetón Ya, veterano Ya, la plena Perdóname, oye La plena Por ser un man Así todo loco Así tengo que asentar cabeza Eso es bueno Escucharte así Hablar Centradito Sí, güey La plena Que sí me has abierto Así el especro El especro Como se dice Y yo sí creo Que es momento De hacer lo que me gusta Realmente, güey La música Esa es Por la... ¡No! Eso no Eso no te lleva Tienes que hacer Otra cosa productiva Meterte a estudiar Eso Estudiaros Así es Estudiar Para que dirijas bien Tu vida La plena Que tú no me comprendes Veterano Eso es lo que pasa No me comprendes Oye No me dejas ser feliz ¿Qué te ves feliz? Con la música Vas a ser feliz Nada te revienta Nada te sale Y encima Me dejas con todo esto Ahí Yo solito Tengo que estar limpiando Perfecto A ver Ven y prueba La renovada Y deliciosa Salsa Jacuna Perfecto Esto va a ir acá Y tengo que ir Aquí, aquí Acá Acá y acá Perfecto A ver ¡Qué rico! Señores ¿Cómo están? ¿Quieren probar La salsa Jacuna? Claro, sí Es nueva Es renovada Degusten, degusten ¡Qué rico! Hola ¿Quieren probar La salsa Jacuna? A ver Ojalá esté bueno Preven, preven Está muy rico esto Entremos, amor Pasen Pasen al asadero Bienvenidos Oigan ¿Les gustó la salsa? Sí ¿Qué hacen ahí? Pasen entonces Bienvenidos Yo sabía que con una probadita Los iba a flechar en el corazón ¡Ahí voy! Pues Diosito la plena Que he escudido a ti Porque si tú no me ayudas Pues nadie más lo va a hacer Ve Por Asuna Santo No, mejor por ti Por ti Ayúdame, dame una señal Por favor, una manito Algo Por favor Por favor, por favor Ayúdame, ayúdame Por favor, por favor Tienes que ayudarme Diosito, Diosito Tienes que ayudarme Disculpa, hijo Te veo afligido ¿Necesitas ayuda? No, no Oiga Tenga la bondad Estoy hablando acá Con Diosito El más duro de todos los duros Y usted viene y me interrumpe Tenga la bondad Por favor Ya Bueno, bueno, hijo Él te escucha Ya Continúa Ya, gracias Gracias Ay, Dios mío Qué manera Esta gente interrumpió Uno pidiéndote una señal Y de repente interrumpen Ahora sí ¿En qué es que estaba? Se me fue la idea Ya, ya, ya me acordé Ahora sí Diosito, por favor Tienes que ayudarme Necesito saber Qué rumbo tomar en mi vida Por favor Solamente una señal Dame la señal Dios mío Disculpa No pude evitar oír lo que decías Y me recordó a mí Hace algún tiempo Cuando tampoco sabía Qué camino seguir Y yo solo tuve que realmente Sí, sí, ya, ya Panita, discúlpame No ves que estoy entablando Una conversación Con Diosito El mismo Dios Está ahí al frente Y tú vienes y me interrumpes Sí, disculpa No te molesto más Gracias Necesito privacidad Una vez más O la interrupción aquí Diosito Ya, mándame una señal Por favor Solamente una Dios, te estoy pidiendo una Nada más Solamente una Por favor, por favor Diosito, por favor Por favor ¿Y ahora quién, pues? Oye Ah, no molesten Vamos, Diosito, ayúdame Dame una manito Por favor Te necesito Ah, no, esta vez Sí, ya estoy ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo es eso? Te noto extraña Callada Un poco distante Conmigo No, no es eso, Paul Solo estoy pensando En la entrevista de trabajo Pensé que querías ir Claro que quiero ir Solo que no sé De la emoción Ya hasta me olvidé El nombre de la empresa Además Hay algo que está Que me da vueltas en la cabeza ¿Qué pasó? ¿Qué te dijeron? Una frase ¿Cómo era? No siempre la suerte Está del mismo lado Este es tu momento No sé Capaz y es El lema de la empresa Seguramente ¿Vas a ir? Claro que voy a ir No sé Imagínate que Consigue el empleo Y que ese sea El ingreso que yo necesito O sea Ahí me busco otro lado Y ya no te molestó más Paul A ver Ya te he dicho Más de mil veces Que tú no me molestas En tal caso Entiendo que quieras Ir a la entrevista ¿Te parece si yo te acompaño? Por si te pones nerviosa No, 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 no Yo voy sola Yo te he dicho Cómo me estoy sintiendo Déjame ir sola Déjame sentir Los nervios de la entrevista Yo puedo Bueno, está bien Está muy rico el jugo Sí, ¿no? Ay, mamita De verdad que no sé Ya que ese raya Me saca de aquí Ya no sé qué hacer Ay, pero mijo Él es joven Él tiene sus propios sueños Sus propios anhelos Pues, mi amor Mamita Pero esos sueños Que tiene él Son una perdida de tiempo Por favor Ya viejote Pero mire ¿Sabes qué? Algo se me va a ocurrir Para que este muchacho Ya recapachite Ya, ya Tomes este cafecito Para que calmen los nervios Que nada saca poniéndose así Gracias, mamita ¿Y sabe qué? Me voy al asadero Porque el jacónita Nací que me tiene Que contar un proyecto Otras cosas No sé en qué es que anda ¿Ya? Oye, y hablando de proyecto Yo también tengo un proyecto Pero usted a mí no me ha contado nada Sí, ese fue uno Que pensé Con un amigo mío Allá en la Yoni Y justamente Es de mecánica Ay, pero mi amor Eso es buenísimo Sí, pero solo para pensar eso Falta un pequeño detalle ¿Detalle cuál? Que es que suponía Que yo tenía que hacer Un curso de mecánica Para ya estar listo Cuando yo regrese para allá Ay, pero che, che ¿Y ahora? Nada De una Me voy a inscribir En algún curso Un curso de mecánica Y de paso Eso va a ser como ejemplo Para que el Brian vea Que su papá estudia Che, che, qué orgullo Qué orgullo ¿Sabe qué? Nunca es tarde para estudiar Mi amor Yo lo apoyo Sí, de una ¿Y sabe qué? Pero eso sí Me voy a escachinar Para la ocasión Yo no voy a ir así Claro Como un estudiante De hecho sí Me llevo mi cafecito Vaya, mi amor Vaya, que lo espero Ay, che, che Oye, bien cerrado eso, Edison Ah, que ya mismo viene El dueño del carro Y tiene que salir papelito Este carro Sí, ya está Oye, ¿y la batería? ¿Cómo va? Ay, loco, poco preocupado Tengo 35 Te imaginas que se me apaga El teléfono ¿Cómo sigo chateando? Oye, te hablo De la batería del carro Gil Gil eres tú Pues no estás viendo La batería Y ya está cargada Pues ya puse ahí los lagal Hola, ¿qué tal? ¿Está Alexander? Sí, sí, sí Pase nomás Pase directamente a la oficina Gracias Muy amables Tranquila Compa ¿Cómo tú ves eso? Segunda cita, mijo Eso ya me huele a reemplazo, loco ¿Será? Yo creo que Julieta Ya fue Es la plena, güey Diosito Esto sí que eres rapidísimo No puede ser, güey Qué lámpara Que un representante de artista Así me escriba A ver Dice que me va a mandar un video Ahí lo envió Ahí lo envió A ver Ey, dímelo Darquiel por acá Saludos, Brian Bueno saludarte, mi hermano Oye Quiero decirte Que estuve viendo Todos tus videos Todas tus canciones Todo tu material Con mi equipo de trabajo Y nos fascinó, papi Nos encantó Quiero Invitarte Si tú estás de acuerdo A una gira que tengo Por toda Latinoamérica Y Estados Unidos Tú me dices Si estás de acuerdo Y vamos para encima Porque creo que necesito Un artista como tú En esa gira Diosito No puede ser Diosito Te debo una La plena Yo simplemente Te pedí Si un favorito Que me des una mano Y tú me das Tremendo regalote O este pasante Tengo camello Tengo camello Tengo camello Ahora sí Tengo que avisarle A mi veterano Que la música Sí se puede vivir Silencio En la casa del señor Disculpe Mi tío Perdón Padrecito Padrecito Yo ya Me la saco Hola Alexander Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ha sido bastante puntual Ay no me digas Que vine muy temprano No 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 Está bien De hecho Un día te estaba esperando Bueno entonces Cuéntame ¿Por qué me citaste? Bueno te cité Porque He estado pensando en ti Toda la noche Quiero decir Pensando en ti Respecto al Al negocio De las aspiradoras ¿Y qué pasó Con las aspiradoras? Nada Porque He estado Dándole vueltas A mi cabeza Y se me ocurrió Una idea Quiero ayudarte A vender tus aspiradoras ¿En serio? Sí Eso sería Muchísima ayuda En serio Sí Mira sucede que Tengo una base de datos Con algunos clientes Y yo creo que van a haber Algunos interesados En comprar tus aspiradoras Ay perdón Es que eres increíble En serio Muchísimas gracias No de nada Disfruten Buen provecho Gracias Pasen bien Regresen Bienvenidas ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Bienvenidas Pasen por favor Nos está yendo de maravilla Hakuna ¿Dónde sacaste tanta gente? Ay mami por favor Mira como nos está yendo bien ¿No? No cuéntame ¿Qué hiciste? Ay por favor Uno cuando sabe Sabe mami La sazón de uno No perdona el paladar Ay si eres hermoso ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay dile que no moleste Vi que le pasara al Brian Dime mijo Ajá Ajá Ay mi amor Trabajo ¿Consiguió trabajo? Sí Ya era hora que consigas trabajo Ni en gozo Te felicito Sí mijo dime Si eres la cunita ¿Qué? No mijo Tu papá no está No pues acuérdese Que se fue ese curso Allá de mecánica En la universidad Sí vaya véalo allá Ya mi amor Suerte en su trabajo Ya Mami Mami le hubieras dicho Que venga a probar La salsa jacuna ¿No ves que es renovada? ¿Qué? Pues la voy a probar yo mijo Vamos a ver que tal te quedó Bueno prueba La culpable de nuestro éxito Ojalá que te guste ¿Te gusta? No No te gustó Yo sabía Tú eres fregada con la comida Por eso Repetite ¿Te gusta? Mami pero no te riegues Por favor tranquila ¿Te gustó? Qué cosa más deliciosa Con esto nos vamos para arriba Sí mamita Ya con esto El día de mañana Podemos poner franquicias En todo el Ecuador Yo estoy perdido aquí Yo voy a seguir a la manada No más Donde vaya la gente Yo sigo Ah sí La única manera de llegar Es Sí no más Disculpe Disculpe Ay por favor ¿Qué le pasa? ¿No se da cuenta Que está en un baño de mujeres? No no es que yo Iba siguiendo Porque estoy perdido Tengo una clase de mecánica Pero no sé dónde es Eh usted no estudia aquí O sea recién estoy estudiando Sí Mío Pero ¿Cómo se mete el baño de mujeres? Disculpe Disculpe Vamos si quiere yo le enseño Dónde es el salón Pero no haga eso Fíjese que aquí Está en un baño de mujeres Venga ve un poquito Ya claro que sí Sígame por favor Disculpe chicas Ah Ah ¿Qué le pasa? Brittany ¿Quieres probar la nueva salsa vacuna? No muchas gracias No tengo hambre Está riquísima Y el asedero está full Qué chévere Me alegro por él ¿Podemos conversar? Tú y yo no tenemos nada De qué hablar Pero yo sí tengo Muchas cosas que decirte No Ya me dijiste bastante Créemelo Oye La bebé está perdida Ponte en mi lugar ¿Y quién se pone en el mío? Después de todo lo que me dijiste ¿Qué quiere que haga? Yo sé que te dije cosas feas Cosas que no sentía Pero Ya perdóname en serio No sabes qué En serio No quiero hablar contigo Beto Déjame tranquila Pero te estoy pidiendo Perdón de corazón ¿Qué haces? Mira eso Así me sentí yo Así me pidas perdón de corazón Mi corazón está partido Si tú vas a coger ese plato Y lo vas a volver a pegar Queda igual de partido Llénalo otra vez De comida Y vas a ver Así me siento yo No tengo nada Que hablar contigo Beto Y déjame tranquila Bueno Hemos llegado ¿Y qué es aquí? Bueno aquí Queda la oficina De un amigo mío Que él seguramente Te comprará una Quizás dos Tal vez hasta tres De estos aspiradores ¿Tú crees? Sí No sé ¿Y si no le interesan Las aspiradoras? No Sí le interesan Te digo que sí le interesan ¿Cómo sabes? Mira yo hoy hablé con él Y me dijo que bueno Pues quería Mejorar todo este sistema De limpieza ¡Ay! Muchas gracias Gracias por esto Que has hecho conmigo No te preocupes Así que lista Te íbamos Dale Sí ¿Lista? Lista Permiso profesor Le traigo un alumno nuevo Sí Pase Muchas gracias Perfecto Buena Pase Toma siento Buena Buena Buenas 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 Bienvenidos A nuestra primera clase Taller de mecánica Buenas Querido Buenas 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 No Perdón Se le pidió a todos los alumnos Que traigan un resumen De sus experiencias En lo que es mecánica A ver qué nivel de conocimientos tenemos ¿Ok? Por ejemplo Tú ¿Qué sabes de mecánica? Eh ¿Eso se usa gasolina? Por ejemplo Tú ¿Qué es un amortiguador? Amortiguador ¿Qué no es eso Donde las bolitas usan Para majar el verde? No Esto se llama amortero Amortiguador Es una piecita Que vean el vehículo Que justamente Está diseñada Para que el vehículo No sufra los impactos De la Índero Con la llegada Desde el camino Eso Perfecto ¿Cuál es su nombre Señor? Eh Cheche Pincai Vamos a ver Qué más se ve Va a ser el pizarro ¡Britani! ¡Britani! Por favor Perdóname ¡Britani! Por favor Fue un tonto Que creyó Lo que decía Beto ¿Me puedes dejar en paz? Pero yo quiero que seamos amigos No Yo no quiero nada Pero 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 Por favor No quiero nada No entiendes Déjame tranquila No quiero ser tu amiga No quiero ser nada tuyo A ver Ahora sí estoy A tiempo Para llegar a la entrevista Y coger bus A ver Ya No puedo seguir pensando En esas cosas Ay bebés Pero como hubiera sido Se hubiéramos pasado en familia No Tengo que dedicarme a esto ya Y al porvenir de ustedes De esta no te salvas, Bolienda Hoy te mueres Porque te mueres Ay no lo puedo creer En serio me compró millón Lo bueno fue que quiso cambiar todos sus equipos de limpieza Ahora Tú También hiciste un excelente trabajo cerrando esa venta Bueno Todo te lo digo a ti No Me has ayudado tanto Es un gusto poder ayudarte ¿Te puedo dar un abrazo? Sí, claro Ayúdame, Alexander Ayúdame, mi amor ¿Qué te pasa? ¿Por qué me empujas así? Mijo, ¿tú crees que eso de la franquicia funcione? Mami, por favor Imagínate cómo nos va tan bien con un negocio Imagínate con varios Bueno, si tú lo dices Sí, mamita Tenemos que crecer Innovar Darle a la gente algo nuevo Ajá Y si nos quedamos con lo poquito que hemos invertido Mami, por favor Métele fe a esto En serio Te estoy diciendo Mijo, que de verdad La salsa te ha quedado riquísima Tonito Nos vamos a hacer adictos ¿Qué? No, mamá Nada de adicción aquí Solamente que le gusten a las personas Eso es todo Hasta la policía te va a caer No, ¿qué policía? Mami, cállate Mami, mira Visualiza esto Imagínate Tener nuestros propios pollitos ¿Ah? Le damos de comer Así crecen con nosotros Y tenemos nuestro criadero ¿Cómo que criadero? ¿Y dónde? Mami, no sé Por ahí vemos dónde lo ponemos Pero por algo se empieza Mira Les damos de comer Se hacen gorditos Les damos amor Y van a saber más ricos ¿Ah? ¿Qué te parece? Mira, a ver Mami, tengo algo que enseñar Déjame que me voy a llevar No, no, no Déjame la gente Entonces ¿Me vas a decir por qué me empujaste así? No Discúlpame De verdad De verdad, Alexandra Discúlpame Solo que Estoy con unos mareos Entonces es por eso ¿Mareos? Sí, sí Desde el otro día Estoy con unos mareos Que no No sé Asumo porque Estoy con muchas cosas Pero Pero si estás bien ¿Puedo hacer algo por ti? No, no, no No Es Creo que es por demasiado trabajo Y cosas que tengo en mi cabeza Entonces Ya con el tiempo Yo me voy a organizar Mejor Tú no te preocupes Has tenido muchos problemas En el trabajo O en tu casa, ¿verdad? Bueno Sí Sí Un poco de 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 depresión Por todas las Cosas que me están pasando Pero Pero ya Ya todo va a pasar Tranqui Si Si En algún momento Necesitas ayuda Cuenta conmigo Ah, sí Vamos al carro Dale, vamos Uy Esta universidad Se ha sido bien grande Pero ¿Dónde está metido Mi veterano? Chicas ¿Qué dice? Un gusto Una preguntita ¿No han visto Si a un man Así churrudo Pelo negro Churrudo Que tú lo ves de espalda Y dices ¡Ve, Marco Antonio Solís! Pero de repente Ya el man se enfrenta Y tiene un bigotote Y tú dices ¿Ve? Ese man ha sido piteado ¿No? No, no La hemos visto Bueno, gracias Oye ¿Tú vas a estudiar En esta universidad? Eh, no ¿Por qué? No, yo pensé Que ibas a estudiar aquí Eh, bueno, bueno Gracias Chao Chao Aquí me quedaré igual Viendo si es que me matriculo O no ¿Qué es eso? Tengo una pinta Pues también universidad Brian Uy, ué Veterano Por fin apareces Ué, ¿dónde estabas? ¿Qué haces aquí? No me digas Recapacitaste Vas a estudiar acá conmigo No, veterano ¿Qué estudiar hoy? Hablas bien Vengo a demostrarte Que tu hijo es honduro Para que veas Que no miento Míralo tú mismo ¿Qué cocha? Quiero invitarte A una gira que tengo Por toda Latinoamérica Y Estados Unidos Tú me dices Si estás de acuerdo Y vamos para encima Oye, que tú vas a canchar Sí, sí Veterano, sí Yo, yo Para que veas Que mi música No era pérdida de tiempo Se vienen grandes cosas Para mí Por fin Tengo camellos Mito, de verdad Te felicito Y quiero pedirte disculpas Por no haber tenido fe En tu trabajo Y en tu talento De verdad Veterano, tranquilo No te preocupes por eso Ahorita tengo que concentrarme En hacer la maleta rapidito El organizador de esta vaina Me dijo que pasaba por mí En la madrugada Y para la despedida Y con toda la vaina Ya, veterano Tranquilo No te preocupes Por eso tampoco Yo me voy solo Así es mejor Si las aguas calmaditas Así me entiendes Voy a triunfar Ya vas a ver, veterano ¿Sabes qué? Me da orgullo Escuchar eso Porque tú Tú ya eres un hombre Y lo importante Es que la vida Cumpla tus metas Así es, veterano Así como has cumplido esta Y lo voy a cumplir Siempre siguiendo tu ejemplo Porque tú eres Por eso una santo La mamá De los ejemplos ¿Qué ejemplo? ¿Cómo que qué ejemplo? Veterano Tú estás estudiando Nunca es tarde Para hacer las cosas Eres lo máximo Te felicito de todo corazón Mi tío Gracias, mijito Gracias Que te vaya bien Que te vaya bien Mijito Veterano Eso sí Quiero darte un consejo Pero la mamá De los consejos ¿Sí? ¿Cuál? No carabates las bancas Te las hace limpiar a ti mismo Las pintas Hay como la panza Es que no se place Por Dios Sato ¿Eso? Tengo que calmarme Si no contesta el teléfono Es porque está en la entrevista No sé por qué siento Que esa frase Significa algo Hay algo que está Que me da vueltas en la cabeza ¿Qué pasó? ¿Qué te dijeron? Una frase ¿Cómo era? No siempre la suerte Está del mismo lado Este es tu momento No sé Capaz y es El lema de la empresa Haz lo que te dé la gana Pero recuerda Que no siempre la suerte Está de un solo lado No puede ser No puede ser Hola Buenas Buenos días Vengo a una entrevista laboral Claro Por favor Su cédula Y a donde se dirige Ah sí Sí Deme un segundito Aquí está A ver Me dijeron Piso 3 Oficina 5 Sí Perfecto Un momentito Listo Está Puede pasar Por favor Le pediría Que vaya por las escaleras El ascensor está en mantenimiento El día de hoy Disculpe las molestias No No se preocupe Gracias Buen día Dios ¿Hasta qué hora subo? A ver Quinto piso Pero ese no es el nombre De la empresa Que me dijeron ¿Y ahora? Ay Capaz es arriba Y me dijeron mal el piso Hay que seguir subiendo Hola Julieta Qué gusto me da verte Rebeca ¿Tú qué haces aquí? Solucionando mis problemas Debo llegar Debo llegar Maldita Rebeca ¡Maldita sea Rebeca! Vamos Julieta No dejes que te pase nada Vamos Vamos Es que a veces la suerte Está bien salulada ¡Cállate! ¿Tú qué haces aquí Rebeca? ¿Yo qué te he hecho? Tú me quitaste al hombre que amo ¿Me escuchaste? Yo no te he quitado absolutamente nada Y tú me calmas Tú lo alejaste de tu vida Alexander Eso no es verdad Tú me lo quitaste Tú te quedaste con el hombre que yo amo Y peor ahora Vas a tener un hijo con él Bueno dos hijos con él A ver Cálmate Rebeca No vas a cometer una locura Yo no me metí en la vida de Alexander Las cosas pasaron porque sí Alexander y Paul te quieren a ti Te adoran Todos te quieren a ti Incluso vas a tener hijos Los hijos que yo no pude darle a Alexander Porque mi hijo se murió Mi hijo se murió Y ahora tú vas a tener dos ¡Maldita! Rebeca A ver Escúchame Respira Respira Esto no tiene por qué pasar así Tú eres muy bonita La vida a ti te puede sonreír A ti te puede ir bien Rebeca Cálmate Hagamos algo Yo me olvido de todo esto Rebeca ¿Ya? Yo me olvido de todo esto Y tú te vas tranquila Y todo va a estar bien Y... Y... Ella te va a sonreír ¿Sí? Yo lo olvido todo ¿Ya? Muérete Bueno, ahorita después de almorzar Lo que podríamos hacer Es ir al taller De un amigo Él tiene un taller De carpintería Y justamente está viendo No sé Otras formas Para deshacerse De la serrín Y creo que Tus aspiradoras Le vendrían bastante bien ¿Sí? ¡Ah! Lo máximo De verdad que no sé No sé cómo decirte Lo que esto significa para mí No, 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 no No, no No tienes nada que agradecer Igual yo creo que Si me ayuda De todos modos Seguirías vendiendo Las aspiradoras Ni creas Aunque no parezca A veces me pongo nerviosa Antes de una venta ¿En serio? Sí, aunque no lo creas ¿Qué pasó? ¿Ulieta?